A espaldas de un centro gasolinero fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona en situación de calle en la cercanía del centro cívico. En unos antes de las 11 horas se notificó entre calles Álamo e Independencia. En el negocio en mención se encontró el cuerpo sin vida de esta persona atrás de una Dodge Caravan. Agentes de la policía municipal arribaron corroborando el reporte quienes solicitaron para médicos del Cruz Roja quienes confirmaron el deceso. De momento no se ha logrado establecer la causa de muerte de la persona, solo se dijo ser que era una persona de sexo masculino de cerca de 35 años de edad. Con información de Lira y Naga e imágenes de la aeropartida para lacrónica.com